Quiero destacar que la familia de Luis y su círculo más cercano, a las 10 de la noche, han preparado una cadena de adoración a la cual llaman a la comunidad a poder participar para pedir que aparezca y convida este hombre de 22 años que lamentablemente el día domingo desapareció y aún no han podido dar con su paradero. Seguimos con nuestra entrega informativa y les contamos que los funcionarios del Departamento de Seguridad de la Municipalidad de Santo Domingo fueron capacitados en seguridad preventiva, con el objetivo de analizar y mejorar los procedimientos que se llevan a cabo en aras de beneficiar a la comunidad. Además de los funcionamientos, también asistieron dirigentes vecinales. En dependencias de la Municipalidad de Santo Domingo se llevó a efecto un importante taller de capacitación, principalmente a los funcionarios del Departamento de Seguridad del municipio de la Comuna Parque, con el objeto de mejorar su labor profesional. Lamentablemente vemos cada día como personas que están delinquiendo, son dejadas de libertad con mucha facilidad. Entonces tenemos que estar súper atentos a ese tipo de señales que se nos están dando y tenemos que para eso ir empoderando a nuestra ciudadanía, a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos, como digo y repito, a nuestros también funcionarios municipales que están dedicados a lo que es la Segura Ciudadana. Aquí, hoy día, nuestro municipio se está capacitando con la finalidad, ¿no es cierto?, de mejorar los protocolos, de mejorar, ¿no es cierto?, los sistemas de atención. No me cabe duda que hoy día todos los que estamos participando tenemos más claro de cómo debieran actuar nuestros cuerpos, ¿ya?, nuestros cuerpos de seguridad, porque muchas veces la comunidad espera demasiado cuando uno habla de seguridad ciudadana. Esta capacitación contó con la presencia de las autoridades comunales, dirigentes vecinales, las policías, carabineros y la PDI, y organizaciones funcionales y territoriales de la comuna, además de los funcionarios del Departamento de Seguridad Ciudadana de Santo Domingo. Hay un grupo de temas necesarios de comprender desde el punto de vista legislativo, de procedimientos y de las normas. En segundo lugar, un tema operativo y práctico relacionado con las funciones concretas que están prestando los funcionarios municipales y los servicios de seguridad ciudadana del municipio para saber qué hacer, cómo proceder, qué actitudes tener y los protocolos de respuesta frente a emergencias o a situaciones de seguridad ciudadana, de delitos. La Municipalidad de Santo Domingo se está preocupando continuamente por el perfeccionamiento de su Departamento de Seguridad y así realizar un análisis de los procedimientos que se llevan a cabo y cómo mejorar este trabajo desde el nivel municipal. El Cuerpo de Seguridad Municipal que hay en Santo Domingo está trabajando bien, va bien orientado. Hay una baja en la realización de los delitos en este lugar desde el año 2011, es algo que ya se viene trabajando sistemáticamente por lo que se ve. Por tanto, nuevamente ahí ya la orden uno es reforzar aquello, ese buen trabajo y señales que van bien indicados y por qué señales que están bien indicados. Durante la capacitación, los temas que fueron tratados estuvieron dados por la actualización y formación en seguridad pública, normativa aplicable y funciones concretas en seguridad ciudadana a nivel municipal, entre otros aspectos que se vieron durante este taller. ¡Gracias!